Cumbia, cumbia, cumbia Música Ya me dicen pollerudo, porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo, donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' bailar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ya me dicen pollerudo, porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo, donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' bailar Cumbia, 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 cumbia Música Música Cumbia, cumbia, cumbia